La UTV presenta un informe especial. La Facultad de Química y Farmacia consolida alianzas en el campo de la investigación luego de la participación de la docente Karen Orellana en el primer Congreso Iberoamericano de Farmacia Comunitaria que se llevó a cabo en Barcelona, España. El Congreso era el marco para desarrollar diferentes actividades de planificación, de proyectos que estamos ejecutando y vamos a ejecutar próximamente con la Sociedad Científica Iberoamericana de Farmacia Comunitaria con quien tenemos una alianza desde la universidad para trabajar en algunos temas de interés para nuestra área farmacéutica. Siempre es muy importante tener experiencias académicas, el compartir con otros profesores, que ellos vengan ahora con la virtualidad, el tener este tema de alianzas, de desarrollar esas colaboraciones y la Sociedad Científica pues apoya a este tema de que los profesores podamos estar actualizados. Producto de este Congreso, varias universidades de Centroamérica retoman el proyecto de investigación sobre el tratamiento de síntomas menores desde las farmacias comunitarias. También a nivel no solo iberoamericanos sino algunas particularidades en un proyecto que estamos desarrollando a nivel centroamericano, algunos documentos de consenso que vamos a realizar y ya hemos iniciado el proceso para hacer documentos de consenso sobre el tratamiento de síntomas menores desde la farmacia comunitaria, en lo cual nuestro país está bastante rezagado en el tema porque pues todavía no hemos llegado a ese consenso en equipos interdisciplinarios entre médicos, personal de enfermería, farmacéuticos, para llegar a consenso sobre esos tratamientos que ya se hace por parte del farmacéutico pero que no hay protocolos a seguir en estos temas. En este evento académico internacional, la docente y estudiante de química y farmacia presentaron sus trabajos de investigación a través de póster, mesas de trabajo, entre otros. Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.